Sandra Morelli, la Contralora General y Rudolf Holmes, ex ministro de Hacienda, se trabaron en una discusión por una columna que el segundo escribió sobre un control de advertencia de este ente fiscalizador alrededor de la extensión de la concesión para Cerro Matoso. La renovación del contrato de concesión con Cerro Matoso enfrentó a la Contraloría General de la República y al ex ministro de Hacienda Rudolf Holmes, quien se refirió en su columna a la mala gestión de anteriores contralores. Se refería al control de advertencia que hizo el ente fiscalizador al ministro de Minas sobre la renovación de la concesión a Cerro Matoso para extraer níquel. Esta manera de intervenir del ente de control tiene además un componente de ineficiencia del Estado que hay que considerar. Si el gobierno admite su argumento, no incurren los funcionarios en el riesgo de que los acusen de perjuicio patrimonial. La Contraloría le respondió al ex ministro. Yo no sé si el ex ministro quiere que volvamos a los tiempos en que se robaban todo y no podíamos hacer nada. En su columna en el diario El Tiempo, Holmes aseguró que la Contraloría no tiene argumentos reales para oponerse a la firma del contrato entre el gobierno y Cerro Matoso. Si este le hace caso y niega arbitrariamente la renovación, como lo pretende la entidad, la empresa demandaría probablemente al gobierno por incumplimiento, lo que daría lugar a un perjuicio patrimonial para la nación. Nosotros lo que hacemos es requerirnos y estar de la mano de lo que es el ordenamiento jurídico colombiano y aplicarlo de esa misma medida por medio de las funciones que nos han dado en la constitución política. La Contraloría aclaró que en ningún momento se opuso a la firma del contrato, pues la función de advertencia es solo un escrito para evitar un posible detrimento patrimonial.